Cuarto título en competencia. Nombre, La generación del correcaminos del perro patán, La generación simple. Autores, Pancho Aranda y Alex Murray. Arreglos, Pancho Aranda. Intérpretes, Sammy y Mauricio. ¿Dónde quedó nuestro ayer? Tiempo de infancia, tiempo de ser. Correr por las calles, un trompo rodar. Mirar las estrellas, el viento encumbrar. ¿Dónde quedó nuestro ayer? Simpleza de niños que quiere volver. La plaza a las tardes de gran diversión. Tras una pelota buscando otro gol. ¿Y dónde quedó? Lo simple, el color. Aquella pelota, el muñeco, el trapo, lo de los orejones. ¿Y dónde quedó? Lo simple, el color. En un gran baúl, escuchando de lejos al computador. ¿Cómo quisieran volver? Esos personajes, los sueños de ayer. El correcamininos, los lobo feroz. El tonto coyoteo, el mago de hoz. Viven en nuestra ilusión. Se escapan y vuelan en una canción. Ellos quieren jugar y vivir. Ellos quieren volver a reír. ¿Y dónde quedó? Lo simple, el color. Aquella pelota, el muñeco, el trapo, lo de los orejones. ¿Y dónde quedó? Lo simple, el color. En un gran baúl, escuchando de lejos al computador. En un gran baúl, escuchando de lejos al verano. En un gran baúl, escuchando de la piel. Y no se quedó, no hiciste el color, aquella pelota, el muñeco, el tramo, fue un solejón, y no se quedó, no hiciste el aire, y no es tan fuerte que de un solo golpe, por otra niña. Esa era la cuarta canción de competencia, título La generación del correcaminos, el perro matán, la generación simple, intérpretes Sammy y Mauricio. Vamos a la canción número 5, en la canción del invierno, título Emprender el viaje, autor Cristóbal, arreglos musicales del maestro Miguel Zabaleta, intérprete Cristóbal. Si de pronto nos sentimos cansados al luchar, Si de pronto nos sentimos aplaudidos al triunfar, esa espera que nos quiere, no te deja transitar, insistiendo siempre duele. Verás que volverá, volverás a ver el sol en esta tierra, volverás a ver la naturaleza, naturaleza que en las almas de estos hombres se ha perdido. Hoy he decidido, emprender el viaje, y dejar en casa, solo dos mensajes, Que dirán, ya vuelvo, voy en busca de mí, fueron diez años juntos, ya no me acuerdo de mí. Si de pronto nos sentimos cansados al luchar, Y de pronto nos sentimos aplaudidos al triunfar, volverá a crecer en mí, en mi alma inquieta, esa paz que se hojillo de tu tristeza, Mis palabras ya gastadas, hoy te besan, y se alejan. Hoy he decidido, emprender el viaje, y dejar en casa, solo dos mensajes, Que dirán, ya vuelves, que dirán, ya vuelvo, voy en busca de mí, Fueron diez años juntos, ya no me acuerdo de mí. Hoy he decidido, emprender el viaje, solo dos ojitos, tu alma y mis promesas, Que se van en mi maleta, son parte de mí, La abriremos cuando vuelva, ojalá que estén ahí, ojalá estén ahí. Cantada por Cristóbal su canción, emprender el viaje, sexto y último título en competencia, Nombre, Sueña que sueña, autor, Eugenio Evia. Arreglos, Jaime Riquelme, canta, Eugenio Evia. Sueña que sueña, nace que nace, tú morirás y vendrán otras voces. Sueña que sueña, nace que nace, tú morirás y vendrán otras voces. Dijiste muchas cosas, dijiste tu verdad, dijiste lo que piensas y al final dijiste nada. Quisiste ver colores, quisiste ver la luz, quisiste ver mil cosas y al final no viste nada. Sueña que sueña, sueña que sueña, nace que nace, tú morirás y vendrán otras voces. Sueña que sueña que sueña, nace que nace, tú morirás y vendrán otras voces. Seguiste algún camino, alguna dirección, tuviste muchos sueños y ninguno se cumplió. Buscaste mil ideas, buscaste mil ideas, tuviste una razón. Hablar en el corazón, el centro, no el vincón. Tu vieron o tu vieron, no importa quién toló. Te vieron o no te vieron, no importa quién te vio. Sueña que sueña, nace que nace, tú morirás y vendrán otras voces. Sueña que sueña, nace que nace, tú morirás y vendrán otras voces. Tú morirás y vendrán otras voces. Sueña que sueña, nace que nace, tú morirás y vendrán otras voces. Esa fue la última canción en competencia con su título Sueña que sueña, autor e intérprete Eugenio Uguenia. Así se han presentado las seis canciones finalistas de la canción del invierno. Hacemos una cálida pausa con el café y ya estamos de vuelta con ustedes.